¡Para la cámara! ¡Mira esto! ¡Ay, oputa! ¡Mira para el muelle! ¡Lo que tiene que hacerle! ¡Mira para el muelle! ¿Qué muelle? ¡El muelle al lado, para que tú veas cuando están ahí para él! ¡Rotaste las manos! ¡No, seguro! ¡Ahí vamos! ¡Acárate fuerte y también sea para acá! ¡Desfruta en el viaje! ¡Ahí vamos! ¡Aclep! ¡Redondo! ¡Ay, oputa! ¡La madre que me parió! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Te lo dije! ¡Digo! ¡Mira eso, papi! ¡Somos milita! ¡No! ¡Ya, no! ¡No! ¡Como vamos a ver las piernas de vueltas! ¡No, Siri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo quien te va a ver el video! ¡La cara mío haciendo gira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba de patarrigo esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas! 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 a mi pero no estuvo tan malo la verdad no no me hace falta otro lado de mas serio muchacho muchacho pero tengo temblores en las patas para tu ser la sensacion es cuando tu vas a caer para abajo temblores tengo en las patas serio es una tensión asi en el cuerpo es la adrenalina la piana arriba la piana arriba los dos malos pañuelos no es malas pañuelos yo 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 yo